muy buenas barriceros bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal en el día de hoy vamos a ir con una de las reinas del metajuego actual la mejor campeona dentro de su rol que es la posición de tirador y desde luego una de las herramientas más eficaces y fiables pues para jugar si somos tiradores en este metajuego en el que nos encontramos actualmente de aquí estamos hablando estamos hablando de kaisa una tiradora que por su kit de habilidades salvo que riot le meta un nerfeo brutal va a ser siempre una muy buena herramienta para jugar nuestras partidas y para ello aquí os voy a traer un gameplay del top 1 de la ladder del servidor chino con la campeona vamos a ver que will utiliza y sobre todo que son esos pequeños detallitos que pueden marcar la diferencia en nuestras partidas tenemos aquí el lobby que la verdad es una auténtica pasada tenemos al top 1 xion al top 3 leasing a la top 100 e y al top 1 kaisa que es donde nos vamos a centrar toda nuestra atención además de un top 10 brown quiero decir es que es una auténtica pasada este lobby el nivel que tiene bien vamos a meternos de lleno por cierto quiero que os fijéis en un detallito y es que pues obviamente esto está extraído pues de algún tipo de streaming o lo que sea y quiero que os deis cuenta en lo que tiene en vez de webcam en lo que tiene en su lugar me parece súper gracioso bueno aquí tenemos el perfil de nuestro protagonista top 1 kaisa top 130 cuatro veces pues challenger bueno en fin pues un pedazo de lo brutal como se nota que allí la gente juega el elo este no o la cola esta legendaria no todos tienen ahí su elito en el resto del mundo la verdad que es una cosa que es una porquería que no vale para nada y que yo creo que la gente lo utiliza pues para probar cosas no bien aquí tenemos el perfil de nuestro protagonista para que seáis un rápido vistazo 264 partidas 73,9 llama la atención que tenga poquitos mbps esto sí que es cierto pero bueno proporcionalmente la verdad que no son demasiados bueno los más de lily estos son ya tan habituales etcétera tenemos aquí la configuración de ítems y de runas que desde luego están ahí también abajo izquierda y vamos a centrarnos un poquito en lo que es kaisa porque kaisa es una campeona que se mantiene fuerte que sigue estando fuerte y que la verdad es una opción muy fiable siendo realistas tiene mucho que ver con su kit de habilidades y concretamente principalmente con su pasiva de acuerdo al final nos hace un repaso muy muy rápido pero sobre todo lo vamos a detener en la pasiva que es lo que más importa y qué es lo que realmente hace que kaisa sea tan buena además de la de salida de satilidad que tiene en cuanto a las webs personal vemos un poquito después bien el tema de kaisa sobre todo es pasiva hablamos de segunda piel no es ni más ni menos que bueno la gran parte que tiene es que cada vez que compramos un objeto completo recordamos objeto completo no cuentan las botas vamos a mejorar una habilidad de acuerdo y obviamente tendrá pues un efecto adicional pero esa sólo una parte de la pasiva y la otra es donde viene la gran parte son esos esas marcas que ponemos esas cargas que ponemos el enemigo que en este caso el juego lo denomina plasma bien pues en este caso hacen un daño mágico adicional pero la gran gracia es que este plasma explota cuando llegamos a esas cinco marcas e inflige por su daño mágico adicional equivalente a un porcentaje de vida que le falta al enemigo en este caso es un 15 por ciento de la vida que le falta al objetivo obviamente esta es una herramienta buenísima sobre todo para aquellos campeones que acumulen mucha vida y les empiece a bajar y estemos nosotros con nuestras marcas de plasma explotando las y demás bien además bueno con los aliados también pueden aplicar esta marca de plasma cuando están cerca y movilizan y listo vale con esto es lo que nos tenemos que quedar el resto de habilidades de kaisa la verdad que son muy sencillitas como digo voy a ir muy 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 rápido no vamos a centrar en lo que es el el gameplay tenemos por un lado su primera habilidad la lluvia de icatia no es ni más ni menos que lo que hace es lanzar misiles que hacen daño seis misiles cuando se mejora la habilidad cuando compramos un objeto y mejoramos la habilidad lo que hacemos es que dispara directamente 12 misiles además como veis tiene tiene escalados tanto de ad como de ap luego pasemos a segunda habilidad el buscador del vacío que no es ni más ni menos que dispara un misil de acuerdo que en aquel objetivo en el que impacta lo revela y además añade dos acumulaciones de plasma de acuerdo hace daño mágico pero como veis también tiene escalados tanto de ad como de ap bien cuando mejoramos la habilidad ya mejoramos la habilidad del número 2 lo que va a hacer es que va a añadir tres acumulaciones de carne de plasma de acuerdo y además lo que va a hacer es que si impactamos un enemigo pues no va a recuperar un 70 por ciento del enfriamiento su tercera habilidad la supercarga o como que es como se denomina o el bus que tiene no es ni más ni menos que hace una carga durante un segundo es decir se va a mover durante un segundo haciendo esa carga y lo que va a hacer es darnos velocidad de movimiento y velocidad de ataque una vez que acaba la carga que es lo que pasa que una vez si mejoramos estabilidad lo que hace es hacernos invisibles mientras que estamos haciendo esa carga vale y aparte bueno los ataques nos reducen el enfriamiento de la supercarga en 0,5 segundos y por último lo que es la definitiva tenemos el instinto asesino que lo que hacemos cuando marcamos a un enemigo con plasma sea de la forma que sea por los ataques con el 2 con el lo que sea no lo que podemos hacer es deslizarnos cerca de un campeón que haya tenido esa marca de plasma y obtendremos pues un escudo de acuerdo este escudo pues escalado también con físico mágico etcétera bien ya hemos visto todo lo que es un poco el tema de caixa las habilidades y la gran clave como habéis visto son varias una en concreto que es la que os he comentado tema pasiva muy simple es que el tema de la pasiva de caixa ese daño que hace cuando llegamos esas explosiones que pegamos ahí con de plasma ese daño a la vida que le falta el objetivo es algo muy interesante bueno aquí la verdad es que oye me ha gustado mucho como ha jugado muy fresco es muy muy fresco obviamente claro estas plays de lo alto en estas cosas son se hacen a lo alto no pero me ha gustado mucho como la jugadora lista a nivel 1 ni siquiera se ha esperado a nivel 2 para hacer un combo completo no de cabezazo contestarazo o sea testarazo con pulverizar perdón literalmente así me ha pasado el hecho de que ya a nivel 1 lo hayan jugado de tal manera que aprovechando la superioridad que tiene con el brown aunque brown puede haber jugado con la pasiva pero vemos como no ha sido suficiente para poder estunearlo y no se lo esperaban la verdad muy bien jugado aquí por parte de la samira y de la lista bien como decía el tema de la pasiva es fundamental ese daño que hacemos siempre ser una herramienta muy buena recordamos que todo lo que sea daños por vida vida máximas daños verdaderos ese tipo de herramientas cuando veis eso en las descripciones de las habilidades pensad que siempre son cosas súper potentes y sobre todo en este meta que tenemos es verdad que el meta que tenemos ahora es un meta muy amplio seamos realistas quiero que me dejéis luego en los comentarios que pensáis sobre esto pero siendo realistas y siendo objetivos el metajuego de wildreaf es muy amplio ciertamente ya sea por el bajo nivel promedio que hay en general en la ladder o sencillamente porque hay muchos campeones que se pueden jugar al fin al cabo la verdad que hay una variedad muy muy amplia se pueden hacer puedes jugar muchas cosas muchos tipos tanques guerreros asesinos magos hay cosas que están mejor y cosas que están peor pero ciertamente puedes jugar casi cualquier cosa así que bueno me parece que es bastante bastante amplio me gustaría saber qué pensáis vosotros si creéis que está en ese aspecto más o menos bien balanceado eso no quita que haya cosas rotas pero sí que desde luego obviamente hay cosas muy interesantes que se pueden jugar bien en este caso buena intervención por parte del leasing que vemos como aquí ha hecho un ganquito bastante bueno disposición a la lista en la lista ya el momento que le clavan la marca de la pasiva de brown obviamente ya termina por siendo ser muy sencillo la kill bien como decía todo lo que sea daños por vida máxima vida faltante verdaderos etcétera siempre vas en herramientas muy buenas para este metajuego el metajuego como digo ahora mismo es verdad que hay objetos de vida son demasiado potentes es una realidad esto es un meta que domina mucho sobre todo porque en el momento que el enemigo o tú mismo empiezas a comprarte vida ya se hace algo muy difícil de echar abajo al enemigo e incluso sin resistencias es muy molesto así que bueno por este por esta herramienta obviamente que es una una herramienta muy muy potente es un arma muy poderosa hemos visto por ese daño que tiene además de que todas las herramientas que tiene que también que hacen muy valiosa es la versatilidad que tiene la versatilidad que tiene al fin y al cabo bueno aquí verá un tremendo suporte tremendo suporte el reflejo rápido de lanzar la definitiva en el momento que impactan que guardarse un encima el increíble el inquebrantable obviamente para poder deshabilitar a esa mira no obviamente tienes que quitarte de encima esa esa mira y desde luego lo ha jugado muy bien aquí se que termina impactando obviamente que va a terminar pagando siempre no el regalito del señor va a ser siempre en este caso el tanquecito que pone el pechito pero bueno buena rotación después de follow que ha hecho aurelion llega con la definitiva muy bien se nota se nota la partida de nivel y se notan cosas muy chulas bien como digo hablamos de la versatilidad de kaisa kaisa es una campeona extremadamente versátil tiene builds de todo tipo ahora hablaremos de la que va a utilizar en este caso el protagonista también os digo que es una estándar totalmente vale es una build total total totalmente estándar bien qué es lo que ocurre que obviamente esto es algo muy positivo porque podemos utilizar una kaisa tipo ap como por ejemplo en este caso es cierto que utiliza el filo oscuro pero el objeto de filo oscuro es un objeto muy potente que le ayuda a tener un extra en este early game podéis utilizar una build de tipo ad de tipo físico si es así porque tenéis que balancear pues en vuestro equipo o tenéis que hacer lo que sea o porque os decantes directamente por la de tipo por la de tipo ad obviamente pues lo que es no el tipo de gameplay o donde se basa la principal fuente de daño son un poco diferentes no dependiendo de por qué optéis hay algunas más híbridas pero sí que es cierto que lo híbrido por regla general no termina de funcionar bien en wildris porque no hay los suficientes híbridos como para poder hacer builds completas híbridas sino que te coges un pedazo de una build y de otra y al final como que te quedas a mitad del camino y no termina funcionando pero bueno como veis también kaisa puede utilizarse de estas maneras tanto física como ap y eso obviamente da mucha ventaja y luego por supuesto dentro del propio kit habilidades que tiene la campeona es una campeona que tiene buena limpieza es verdad que tiene un rango cortito eso se le puede se le puede castigar también la fase de líneas que tienen no es la mejor de acuerdo obviamente hasta que no tenemos el primer objeto que hemos visto aquí como se lo ha ruseado con el filo oscuro de dractar pues para tener un poquito no más de daño es ahí donde ya podemos tener un pico de poder interesante ya el primer daño que tenemos ese power spike pico de poder de primer ítem obviamente hace que sea extremadamente ya sea muy fuerte podemos hacer cositas y luego por supuesto pues ya con cada con cada con cada cosa que tengamos con cada objeto que vayamos comprando obviamente va a ser siempre un escalador muy bueno como veis aquí lo han jugado perfectamente a través de la pasiva de brown no puede hacer absolutamente nada la verdad es que brown lo está haciendo lo supo la verdad que lo está haciendo maravillosamente bien ambos y aquí el brown lo juega muy bien fijaos como samira no puede entrar está representando en todo momento quedándose a rango de torre para que samira tenga que arriesgarse demasiado brown jugando perfecto con la distancia alante atrás poniendo marquitas y listo que es lo que pasa que obviamente kaisa como digo es una campeona que tiene que escalar es cierto pero se han ido buscando wills se han visto wills con joe mu de primer ítem en wills con recaudadora de primer ítem lo más habitual es esto el filo oscuro de acuerdo por todo lo que aporta es muy eficiente en términos de stats aporta mucho luego aparte tiene esa pasiva que aparte hace daño físico adicional y además ese slow que provoca no tan potente cortito pero muy pero muy potente realmente es algo muy interesante y claro obviamente eso es algo que no se puede no se puede olvidar no además optar por este tipo de ítems no estos tres que son los que se suelen manejar en este tipo de utilizaciones hace que sea algo bueno bueno sobre todo desde el punto de vista que nos proporciona un poquito más de early game los aeces la inmensa mayoría todos tienen que escalar no es que sean la gran cosa con uno o dos ítems prácticamente ninguno de ellos salvo varus que es más de early game etc pero bueno obviamente ya os digo que no es lo habitual bueno rotación aquí por parte de todo el mundo que ha venido a la línea de kaisa fijaros como aquí incluso se esconde muy bien a rango completamente y de esta manera se pone a salvo sobrevive el brown que ha hecho un papel genial y ahora viene aquí no pues lo que es el follow rotación por parte del sillón de la barrel lane viene también el propio leasing este agujero esta singularidad ha sido muy buena y la iniciación por parte de karim también muy buena aquí no sé si va a terminar cayendo finalmente sí es muy difícil pegar con es muy difícil pegar con con kaisa la verdad fijaros como tiene que jugar siempre a un rango y utilizar su definitiva solamente cuando sea una opción viable la mayor parte de las cajas se cagan encima vale se tiran de una manera muy loca etcétera bueno me da rabia porque no se ve esto pero bueno porque está tapándolo con la build pero bueno ahora os lo enseña a ver si se lo pone en algún momento y lo enseñaré y si no ahora os lo comento bien lo que os decía hemos hablado de por un lado de lo que es el tema de kaisa el tema de los daños los daños mixtos mixtos que tienes obviamente siempre tener que poder no obtener que build de resistencias para los dos tipos de daño obviamente siempre es mucho más eficiente con lo cual eso también lo tiene kaisa por otra parte no sólo eso si no hemos hablado de la versatilidad que tiene en sus en sus wheels hemos hablado obviamente del daño que tiene a través de su pasiva que es extremadamente positivo y ya nos quedaría también lo último es el propio kit de habilidades de kaisa que es muy bueno porque es un kit de habilidades muy bueno pues muy sencillo tienes prácticamente todo lo que necesita una dc es verdad que no tiene una movilidad que vuelva loca kaisa no es una es real no es una tristana no es algo similar pero tiene además de que cuando ya tienes la primera mejora con ese primer ítem que es lo que se suele mejorar siempre primero vale con este esta primera habilidad tienes luego esta carrita que va a hacerte invisible tiene esta definitiva que te puede ayudar a recolocarte el escudo que obtienes es bastante bastante interesante tienes ciertas herramientas que hace que sea una campeona es extremadamente difícil de parar y luego sobre todo pues cuando estás en las peleas no cuando estás en esos momentos más complicados obviamente siempre es un poquito positivo no el hecho de imaginaros con cualquier engage con cualquier cc con cualquier marca que ponga que movilice lo que sea saltas con tu definitiva apoyas apareces en una línea de media veces una línea lateral no se lo espera el enemigo es muy fácil con kaisa jugar y tiene bastante movilidad dentro de lo que cabe entrecomillado vale que es lo que entre comillas ya os digo que bueno pues al final es una campeona que depende de sus súper carguita con su 3 y con su definitiva pero eso no deja de ser bastante interesante no sólo eso sino que además con estas build de tipo ap utilizando nuestra segunda habilidad que como veis es la segunda que se está maximizando de acuerdo primero es la primera luego va la segunda luego la tercera pues con esta segunda habilidad nuestro poquito ahí con estos misiles obviamente van a ser bastante van a pegar bastante daño bien bueno aquí tenemos aurelion sol que maravilla de campeón lo van a pillar descolocado en este caso va a terminar muriendo debería de morir casi bueno no va a terminar sobreviviendo pues porque ha tenido una flor en el culo pero pero bueno bien hablando de un poquito del tema de la build vamos rápido qué es lo que ocurre tenemos como explicado ya el tema del filo oscuro de dractar nos va a dar unos stats muy buenos unos stats de primer ítem extremadamente buenos muy buena cantidad de daño físico muy buena cantidad de penetración plana en la penetración plana recordad siempre es para el early game y luego por supuesto pues bueno el tema de las pasivas que son muy son muy buenas bueno aquí mira el daño que tiene es absurdo también os digo es que el daño de kaisa también tenía siendo bastante bastante absurdillo mirad lo que ha hecho aquí en este caso va pega un otro ataque va a pegar el 1 obviamente es un objetivo aislado se comen literalmente todos los misiles y luego otro ataque y listo es que kaisa tiene estas cosas además luego esos daños mixtos ese tipo de comisión de ítems más las opciones de plasma que tiene de la pasiva es lo que hace realmente el truco del truco lo que es la pasiva es que le da mucho mucho potencial bien hemos hablado del filo oscuro de dractar luego es verdad que el diente de naso es otra de las opciones muy típicas y porque al fin y al cabo lo que va a ser siempre no en este caso la cuando le queda un pelo de vida bueno lo del súper matando a la dc es una casa que me representa muchísimo pero bueno como decía tenemos diente de naso es un objeto que se suele utilizar mucho las optimizaciones de kaisa tanto si utilizáis el filo oscuro de primeras o otras alternativas que os he comentado antes o no muy sencillo nos va a dar velocidad de ataque recordamos que aparte de estas habilidades que utilizamos nosotros los otros ataques también van a meter cargas de plasma cuantas más cargas de plasma metamos al enemigo obviamente pues más explosiones de esas cargas al llegar a 5 vamos a poder hacer y eso obviamente siempre va a ser un recurso súper potente a la hora de hacer explosiones de daño brutales pero como veis aquí mejora la segunda habilidad listo nos va a funcionar muy bien tenemos velocidad de ataque tenemos además un daño mágico al impactar lo cual siempre nos va a ayudar también a tener un poquito más de daño etcétera vale y al final como veis la velocidad de ataque también es un recurso muy muy importante continuamos luego con el crea grietas es verdad que se hace el morelo hablaremos de él pero bueno el primero crea grietas es un objeto que también obviamente score en estas optimizaciones de kaisa porque pues muy sencillo aparte los stats que notan que son brutales nos va a sumar aún encima el punto de de tener daño verdadero por ahí con los segundos en combate con las cargas de corrupción que se llaman aparte vamos a darnos stats muy buenos como he dicho la no insucción que la pasiva etcétera pero bueno sobre todo vamos a sumar ese daño verdadero que nos va a venir de manera brutal luego continúa con el morelo morelos y que verdad que es mucho más situacional esto es algo totalmente situacional de esta partida el modelo no es un objeto que se suele incluir en estas en estas indemnizaciones de acuerdo lo tengáis claro no es lo habitual aquí bueno pues hubiera acertado puede utilizar la definitiva ahora puede seguir ahí no con esa definitiva que hace a rango con lo cual viene ejecutado pero como digo de hecho se ha maximizado la tercera habilidad no ha sido la segunda desde ello me parecía raro bueno como digo el morelo es algo muy situacional en este caso lo utiliza el abu y por la partida pero no es algo habitual y por último bueno pues termina cerrando con el rabo aunque creo que hay que explicar mucho que el rabo no deja de ser obviamente un objeto pues para inflar malas estadísticas de ap y aumentar nuestro daño bien qué es lo que podría ser utilizado en este caso para sustituir el morelo que ya os he comentado que no es algo que se suele utilizar bien por la general se suele utilizar el oro infinito imaginaros si aún encima empezamos a hacer daño empezaba a reducir por ahí el la vida del enemigo empezamos a soltar con este oro infinito que hace daño empieza a soltar críticos por debajo del 45% de la vida del enemigo pues obviamente se convierte en algo tremendamente potente así que bueno el oro infinito suele ser una de las opciones también tenéis por ahí la corona al fin y al cabo son objetos que siempre están presentes en este tipo de utilizaciones bueno aquí está un poquito desposicionado pero fijaros ya como empieza a tener mucho mucho daño obviamente ahora juegas con la con la baza de los misiles mejorados recordamos que entonces es ahí donde metes tres cargas por y por impacto entonces lo normal es que cuando están a este rango tan cercano metas autoataques metas cargas y zas le metes la explosión en este caso con el con el 2 así a cara perro directamente en un rango muy cortito donde apenas prácticamente falles teniendo en cuenta con encima como veis ponen las cargas bueno de hecho va a utilizar la definitiva para para volar fijaros hemos echado encima el propio aurelion sol recordamos que con el 2 mejorado vais a tener un si impactáis un cooldown más cortito si le impactáis solamente os va a recuperar el 70 por ciento del enfriamiento y no sólo eso sino que encima le cascáis tres marcas entonces como veis esto vais a provocar explosiones de daño de una forma brutal ya no solamente es porque es una herramienta de pokeo como que estáis viendo aquí no puede ser más menos de pokeo pero la jugada que hacéis pegáis un par de ataques en el caso de rango le metéis dos marcas de plasma le metéis en la segunda habilidad le metéis tres de una le explotáis el plasma le hacéis daño ese enemigo flasheado se va lo perseguís con vuestra definitiva con la marca de plasma luego metes otro par de ataques que tenéis bastante velocidad de ataque con esta build pues oye es muchísimo daño y es por eso que kaisa es tan 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 fuerte mientras tanto pues bueno a este rango como veis pues disparar vuestros misiles vais a tener mucho daño obviamente y oye pues siempre es una herramienta si no impacta pues el cooldown ya es bastante más elevado y ahí ya se pierde un poquito el potencial como veis ahí y ya está fácil fresquito y divertido bien en el tema de la runa sí que es verdad que es un poquito la runa clave no la donde puede venir un poco la duda hay cositas mirar este el slow que pega con el filo oscuro de dractar es una cosa es una belleza bueno aquí aparte luego el año que tenéis bueno es que luego kaisa te permite hacer esto es verdad que tienes delante un aurelion sol que te fastidia mucho no por todo el espacio que genera pero es que te metes dentro con un pedazo de escudo en medio de la teamfight y empezáis a meter vuestro uno en veces a meter cargas y es un desastre no todo el año que pega aquí verdad que se termina muriendo por un golpetazo por ahí del atrox pero bueno el tema de la runa clave sí que es un poco más diferente porque fijaos en este caso está utilizando fortalecimiento por el ajena se suele utilizar conqueror fijaros con el conqueror vais a meter más daño más cargas hacia el conqueror en términos de daño siempre es lo superior va a depender de lo que hagáis del tipo de tiempo que estéis en la en combate más las cargas de conqueror que tengáis y el máximo además tenéis las máximas cargas de la instrucción siempre es una opción que se ha utilizado en este tipo de builds no pero bueno en este caso pues aquí va a utilizar el fortalecimiento ya va a depender un poquito de vosotros luego así que es verdad que continúa con lo típico brutal verdugo de gigantes presteza sí que os recomiendo en este caso la presteza fijaros que tenéis un objeto de velocidad de ataque en este caso nada más que es el diente de nasor con sumándole con la añadidura de esta leyenda presteza pues tenéis velocidad de ataque más que suficiente para poder meter vuestros ataques marcas en fin todo no por último utiliza revestimiento de huesos a ver revestimiento de huesos si lo ponéis en vuestros adc nunca vais a equivocaros sobre todo para vuestra fase líneas que es donde más vais a sacar el rendimiento yo siempre os recomendaré desde luego el hextello con la rama de inspiración siempre porque os va a dar un extra muy muy interesante bien vamos a ver cómo ya empieza a jugar lo que quede de teamfights bueno poquito el poquito que le acaba de hacer mira como esto en cuanto le meta las cargas incluso va a derretir al propio alistar aquí intentan hacerle algo vais machacando a todo el mundo que va quedando por ahí vivo literalmente con unos misiles que además tiene un culo bastante cortito fijaos como tiene cuatro cuatro segundos de de cooldown más lo que podéis recuperar de vuestro segundo habilidad el quinto habilidades que tiene desde luego es inmenso y súper potente bien aquí vemos cómo va a acabar ya la partida la verdad que lo ha jugado bastante bien solo además de hecho si os dais cuenta todos los adc tops que suelen jugar o que eso trae aquí al canal es algo muy muy bueno sobre todo porque dominan mucho lo que es el posicionamiento el cuando entrar cuando no miden las habilidades de los enemigos y es cuando empiezan a hacer un poquito de daño no es la gran clave de los adc es bien que enseñaros esto el detallito antes de irnos a las wills mirad lo que tiene es un streaming que tiene pues un mono jugando literalmente aquí no con este fondito en el que tiene un un televisor el televisor reproduce lo que está pasando en partida fijaros como claramente es lo que lo que pasa en partida lo cual me parece súper graciosísimo o sea que tenga este mono aquí haciendo el panfilo y luego aquí aparece la pantalla viene luego viene aquí a cámara no se me parece súper divertido bueno vamos a ver un poquito el tema de las wills como está en el top obviamente bueno a ver no sé si hemos visto aquí el tema del daño para que lo veáis a ver cuánto ha hecho suele tener bastantes cantidades de daño pero bueno en este caso bueno 27k solo por debajo de zoe pero bueno es que zoe también es una campeona de wild rift bien que tenemos opciones obviamente aquí va a haber muchas opciones diferentes muchos ítems diferentes mezcla de wills vemos como en este caso en el top 7 diente de nasor fijaros como en este lo que justo lo que os he comentado lo que cambia es el compás letal el resto de wills es exactamente lo mismo cambia un poco el orden aquí o allá de los ítems pero es literalmente lo mismo y vamos a ver si vemos algún tipo de esto es lo que quería deciros a una build un poquito más híbrida fijaros como tenemos el terminus otro de los objetos clave que están utilizándose en las utilizaciones con kaisa porque porque nos va a dar lo que necesitamos daño de ataque velocidad de ataque y luego encima esa pasiva tan buena que tiene en cuanto a luz y ruina tenemos además hoja del rey fijaros como utiliza también un rocán de rumán al tema del plasma los proyectiles etcétera pero también mete por aquí un criagretas aquí para sumar esas cargas de daño verdadero de corrupción y como objeto ap además le subamos el daño mágico aquí al impactar también por el final del ingenio ya es una build diferente aquí lo que os comentaba lo mismo exactamente lo mismo pero en vez de empezar con filo oscuro comienza con yo humo y también le mete el terminus de acuerdo esto sería una build muy interesante además con conqueror sobre todo mucho para contra tanques de acuerdo aquí les sumas la penetración que vais a tener con el terminus tiene los tres core itens de los magos que son criagretas orbe y rabadon esta build la verdad que me hace súper súper interesante y yo os diría que la probas es porque está muy bien traída aparte del conqueror más cositas bueno aquí una remezcla que es la misma que el anterior solamente que es de tipo físico aquí sería una de tipo ad física y normal totalmente ad con arco escudo o filo infinito bailarín bueno poco más extraña esta build la verdad no es la típica básica y ahora aquí creo que son un par de wheels que están incluso sin terminar aquí con la bajada de asalto aquí con manamune incluso y será el top 1 que bueno como vemos ni siquiera está acabada pero bueno aquí mete manamune pues hemos visto que la build antes metía el filo oscuro y ya por último pues bueno este objeto era más situacional morelo corona or en fin lo que ya necesitéis bien eso es un poco como está ahora mismo moviéndose el tema con el tema de kaisa es la mejor tiradora que podéis tener ahora mismo la verdad es la mejor con mucha diferencia por todo lo que hemos explicado a través del vídeo y la verdad que no vais a equivocar os si la seleccionáis para vuestras partidas así que chicos y chicas me ha gustado mucho este vídeo vemos en el siguiente hasta mañana